¡Suscríbete al canal! ¡Vengan que más aplaudan! ¡Que viva la novia! ¡Viva la novia! ¡Cuuy cuy cuy! ¿Qué? ¡La hui, la hui! ¡La hui! ¡La hui, la hui! ¡La hui, la hui, la hui! ¡La hui, la hui! ¡Uy! ¡Cala, la foto, ya puede! ¡Cala, la foto, hijitos! ¡Churimagos! ¡Cucalpa! ¡Cucalpa! ¡Poña, mamá, mamá, mamá! ¡Cebra! ¡Cinco chales a la alcalde! ¡Cebra, chale, chale! ¡Cescrube, chale! ¡Chale, chale! ¡Cesquilar a todos! ¡Cambén, se quedan, aplaudan! Va a tener su jarra de cerveza, la cual será que tenga un café, un café de cortesina y su jarra de cerveza, su jarra de aguacina de vuelta, agua con cerveza, agua con cerveza. ¡Y los Taina! ¡Tampoco está! ¡Tampoco está! ¡Guadalupe! ¡Tampoco está! ¡Allá en Pucalpa! ¡Tampoco está! ¡Allá en Pucalpa! ¡Tampoco está! ¡Es muy feliz!